Hola, soy Juanita Parra y le quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente de Clancini, especialmente a Gary, y los felicito por la iniciativa porque es muy importante motivar a los juventud con la música, con las artes en general, así que un saludo muy grande a todo ese grupo de percusión, a esa batucada, y espero que algún día hagamos algo juntos, me encantaría, un saludo para todos ustedes de Clancini.